Hola, buenas tardes. Hoy vamos a empezar un nuevo tema que viene siendo figuras de tres dimensiones. 3D, guys. More 3D now. Ya acabamos con el tema de dos dimensiones que eran figuras planas. Ahora ya nos movemos a estas. Estas están más divertidas porque son figuras que vemos siempre en nuestra vida. Primeramente, aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a componer. Significa que vamos a dibujarlas. Figuras de tres dimensiones y aprender las características de las figuras geométricas. Vamos a necesitar un lápiz, papel y opcional. Los que lo tengan, los que no lo tienen, no se preocupen. Aquí las hojas estas las tienen en Class 2. Yo se las mandé. Va a ser páginas 525 hasta la página 528. Y la tarea va a ser páginas 529 y 530. Este es el objetivo de hoy. Las palabras que vamos a aprender hoy va a ser vocabulario, figuras geométricas, cubo, cilindro, prisma rectangular, esfera, cono y prisma triangular. Van a ser las figuras de tres dimensiones que vamos a dibujar y platicar hoy. Aquí ya tengo mi libreta lista. Ustedes apenas van a empezar, pero todas las figuras que vamos a hablar son las figuras que ven en la casa. Mira, mis frijoles. ¿Qué figura es esta? Lo favorito de Kaylee. Esta figura aquí. Y mis favoritas cereal. Oh, también es una figura geométrica. Todas estas son. Y es, vamos a aprender el nombre de cada una. Primeramente el cubo. Vamos a dibujar un cubo. La lección de hoy va a ser un poco simple. Nomás les voy a enseñar a cómo dibujarlas. Entonces, primeramente el cubo empieza con un cuadrado. Hagan un puntito aquí en el medio, nos va a guiar. Hagan un puntito acá arribita, también nos va a guiar. Otro puntito acá afuerita y otro puntito acá afuerita. Ahora vamos a conectar aquí. Ya tengo mis dos cuadrados. Ahora nomás voy a juntar las esquinas. Si se acuerdan, las esquinas son las vértices. Y estoy dibujando ahorita las aristas, que son las líneas. Wow, este es mi cubo. Prisma rectangular, casi igual. Voy a dibujar un rectángulo. En el centro del rectángulo voy a poner aquí un puntito. Acá arribita otro puntito, basta para guiarme. Acá afuerita también pongo otro puntito y otro puntito. Aquí voy a conectar para hacer mi segundo rectángulo. Que las vamos a llamar caras. Aquí ya tenemos dos caras de rectángulo. Vamos a conectarlas con una arista, otra arista, otra arista y otra arista. Ahí tengo mi prisma rectangular. Acuérdense ustedes pueden oprimir el botón de pausa. Prisma triangular. Este está un poquitito más difícil para dibujar, pero vamos a ver si le hallamos. Aquí yo voy a dibujar un triángulo, o una de mis caras, las paredes, una de mis caras va a ser un triángulo. Aquí voy a poner un puntito ahí. Voy a poner otro puntito aquí. Y luego voy a poner otro puntito ahí, para hacer mi triángulo. Ahora voy a conectar las esquinas. Y ahí tengo mi prisma triangular. Porque tiene dos caras que son triángulo. La esfera viene, ahora la esfera. Nomás se hace con un circulito. Y luego le vamos a poner una línea así media curvidita. Y al otro lado va a ser bien estas chitas. Para que se vea como que si está redonda. El cilindro tiene dos caras. Que son círculos. Pero para el dibujo van a ser más como óvalos. Entonces vamos a dibujar un óvalo arribita. Vamos a dibujar otro óvalo abajito. Y luego ya nomás conecto los lados. Y ahí está mi cilindro. Que viene siendo igual como mis frijoles aquí. Ay, ¿por qué tengo dos cilindros? Ah, perdón. Este debe de ser cono. Sorry. Bueno, nos vamos al cono. Que es mi favorito. Lo que comí ayer de cena. Un cono de nieve. Nieve de chocolate. Chocolate is the best. Voy a dibujar un óvalo. Luego ya nomás hago un triángulo acá abajito. Y ese es el cono. Esa es la lección de hoy. Sabiendo nomás que hay diferentes figuras de tres dimensiones. Significa que se puede ver la cara de arriba. La cara de abajo. Y se puede ver todos los lados. También aquí mi caja de cereal. Se puede ver una cara. Un lado aquí. Se puede ver la superficie de arriba. Se puede ver también superficie de abajo. Y podemos ver todos los lados. Acuérdense que cuando eran figuras planas no podíamos ver atrás por abajo los lados. ¿Qué más? Ah, un pedazo de tabla. También es un prisma triangular. Tenemos del lado aquí la cara. Superficia revita. En la tarea le van a llamar superficie. Aquí se ve todos los lados. No, hasta mi borrador. Mira, el borrador también es un prisma rectangular. Porque tiene todas las caras son rectángulos. ¿Vale? Nice. Mira, mi marcador es como un cilindro largo. Tiene superficie aquí. El otro superficie acá. Y luego tiene este lado que está curviado. Estas tres primeras figuras son puras líneas rectas. Las últimas tres tienen superficie con una línea curviada. Esa es la diferencia entre estas tres y estas tres. Que aquí tienen línea de curva o lados de curva. Y aquí ya son líneas rectas. Ah, esta es la tarea de hoy. Vamos a... La tarea, lo que yo voy a querer que le tomen foto. Es solamente estas dos páginas. Déjame cerrar aquí mi libro. Solamente quiero que me manden página 3... Perdón, 529 y página 530. Estas páginas aquí, que ven aquí, son para práctica. Para los estudiantes. Son entonces, ahorita que abran el documento en ClassDojo. Van a ver página 525 hasta la página 530. Estas páginas las pueden trabajar en su libreta. Estas páginas son las que me van a copiar en la libreta. Y les van a tomar foto a estas dos páginas. Son las únicas tareas que yo quiero. Gracias a los papás, a las madres que me hicieron el intento. Que hasta también yo me canse de intentar. Que me las están mandando por ClassDojo. Muchas gracias. Si tienen problema, por favor, llámenme a Ms. González. Cualquiera de los dos. Para poder ayudarles. Ya estáis viendo el proceso. Pues es simple. Pero hay que enseñarles cómo bajarlas en ClassDojo. Correctamente. Así la directora y la subdirectora. Ellos o ellas también quieren ver esa tarea. Y para ellos, pues, si la ven ahí, ya saben que la están haciendo. Para los papás que me la están mandando por texto. La directora no puede ver esas tareas porque me las está mandando por texto. Entonces, por eso la directora pidió que manden la tarea por ClassDojo. Eso sería ideal para que todos la manden por ahí. Muchas gracias.